Música Gente, saludos a todos y bienvenidos de vuelta a Destiny Y bueno, el día de ayer Bungie hizo el último streaming de The Taken King En donde han estado revelando prácticamente todo el DLC Lo cual en lo personal pienso que es algo bueno, pero a la vez es algo malo Porque están en realidad mostrando todo antes de que salga Bueno, en el streaming de ayer mostraron las nuevas mecánicas del modo exploración del Dreadnought Pero creo que lo más destacable fue lo que nos mostraron apenas comenzando el streaming Y es la espada que están viendo en pantalla La Ray Slider Una espada exótica que al parecer no va a ser la única Igual van a ver legendarias o algo así entendí Nos mostraron gameplay, gameplay que les voy a poner a continuación Adelanto, están muy OP No son precisamente como las espadas que le quitas a los caballeros Estas hacen mucho más daño Pero igual nos dijeron cómo vamos a poder obtenerlas Durante el streaming, Bungie puso un tweet en donde decía Que las espadas no nos las van a soltar en un ocaso, asalto, en raid, etc Vamos a tener que forjarlas nosotros mismos Esto lo vamos a poder hacer a través de ciertos quests que nos van a estar poniendo Vamos a tener que hacer cierto número de pasos Como en un contrato exótico Y una vez que lo terminemos ya nos van a dar la espada Estas espadas son más como la espada de energía de Halo Curiosamente Porque pues valga la redundancia ocupar energía Entonces ocupa el slot de munición pesada Y cada vez que la vas usando pues gasta energía Irónicamente es una espada que usa munición Bueno, en realidad en sí no hay mucho más que decir Les dejo con el gameplay Nos vemos en el siguiente Nos vemos ¡Gracias! 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 Hey, hey, hey Hey, come over here Okay, get him Nope Lormen No, so far away Come to me There we go There you go Oh Oh Go back there Go back Okay I'm gonna clean up some of the edge Now All right Can I hit him with a super Yup Nope Oh, the strategy was perfect Except for Except I'm gonna like fall off the edge Shields are back up 2 minutos 20. Perfect spot. Punch. Tied down. Open up. Oh, my God. And, okay, they're far apart. Let's go. That's how you do it. Yes. More importantly, loot. So, of course, loot areas. So, tier 2 usually gives you really good stuff. And tier 2 has a chance of dropping the third tier of room in antiquated rooms, which those are.